Ahí está, miren bicho, la cosa es que nosotros mandamos, no, es que la batería estaba quemada, nosotros mandamos aquí a comprar, pero andamos al lado, porque se nos ha ido hasta la luz, ahorita se fue la luz y a ver a qué hora va a venir, se va y se viene, así que ni modo, no podemos salir a grabar con otra cámara, pero si vamos a salir con esta, con la GoPro, ya cambiamos, ya, miren bicho, ahorita está un caos aquí, ni modo, nos vamos a mojar, ya va frío, ya va frío, ya va frío, ya va frío, los hijos, no tiene olor de mentesas de chorros, un baño es de Guatemala, yo pensé que en esta tienda estaban los bichos de ato, yo también, aquí se hay peluquería, ajá, bastante peluquería, cerca, todo está bien chido, siento que me voy a deslizar cuando quedó, sentís que? yo me voy a deslizar cuando quedaron las largas, yo pensé que solo en El Salvador es chido, es que chido, fíjate que nunca había sentido la lluvia de Guatemala, yo, no es verdad, yo, la primera vez, por lo menos nos diciendo que yo no sabía que yo vivía aquí, es que la lluvia de Guatemala no es la misma que en El Salvador, no es diferente, no es diferente, las cosas que, a ver dónde están estos bichos, nosotropamos, nosotropamos ir rectos, digamos, no han visto pasar unos gorditos, unos gorditos, no tiene valor de meterse de chorros no tiene valor, vale, 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 valejale, vale, 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 vale vale, 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 vale está chido, él y en una moto de tac, ni nos hubiéramos ido, pero no eh dámos pito, no eh dámos pito Y a Macarena tu cuerpo alegre, nada de vida, cosa buena, dale tu cuerpo alegre a Macarena, Macarena. Hey, aquí creo que hay nada que ellos. Yo creo que aquí hay nada que ellos. ¿Crees? Ya sabes. Ya sabes. Ahí anda. Ahí anda. Aquí los vamos a esperar nosotros. Está rica el agua. ¿Para qué está haciendo frío? Espérate la fría. Va por cerca está para venir a comprar. Hey, más noche vamos a venir aquí a comprar cosas. Ah, está cerca la tienda. Todo está, todo está bien, todo está bien cerca aquí miren. Ahí están sus claros, celulares, las casillas, todo está aquí bonito. El teléfono. Hay piñata para celebrar el cumpleaños. ¿Por qué sí usted? Pumple. Jiu, jiu. jiu, jiu, jiu. Jiu. Se viva como inocente, jure con los habitos los pisos. Allá está. No se lo pierdan. Todos los habitos. ¿A usted que le va a ca madre? Nosotros es que estamos en Guatemala disfrutando de la vida. Y estos locos, a ver, ¿saben? Estos locos, a ver, es que andan de perdiz a la gente. Ajá. Y hay unos pichos algo bonitos. La verdad no esperaba esto, pero este es el agua yo. No. Fíjense que pudiéramos venir a comprar y decidiríamos eso en la casa. Pero, ¿cómo? A mí me ha gustado venir a mojar. Sí, 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 sí. ¿Por qué no lo hacemos para allá, para que ya no se oye nada? ¿Para dónde? Nosotros vamos a ir a ver. Aquí nos vamos a estar esperando, porque ya escucha mucha música. Mira, mira que amistad ya me queda viendo y me dice, Uy, ¿y ese papacito rico que está allá? Y dice. Ay, no. Quisiera que le dijera nada. ¿Para qué si ustedes? ¿Sí, van? ¿Sí, van? ¿Sí, van? Allá van aquellos, ya, vámonos. Y seguro que no los han visto. No los han visto. No los han visto. ¡Ah! Uy, me ha gustado estar abierto. Como es lo que él está viendo. ¡A ver, al piso! ¡Vamos al piso! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya vienen de compras! ¡Mira mi compras! ¡Que me. ¡Mira! ¡Mira, fofos no hay allá. ¡Ay, fofos! No, ni en ese mejor. Pero ya en la tienda allá, mejor, para cerca. ¡Mira, ¿han visto hacia allí? y yo dije que yo las conozco de ellos de allá del mercado venimos nosotros buen culito va hay que no podíamos dejar la casa sola le llevamos una sorpresa a la familia a nosotros nos gusta cocinar aquí yo me unía tres pan después después mejor venimos con aquí del agua compramos huevos salchichas frijoles y unos chorizos en julio va a ser una entrada yo no se si me salio barato salieron casi 300 260 quexales estos huevos de pavos unos 30 dolares no se como 27 dolares es de comprar fósforo aquí allí en esa tierra los huevos son diferentes los de aquí son blancos y allá son morados vamos 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 no nos vayas a mojar los pósforos aquí llevo ahí está fíjate que mirá 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 y sabe que acabo de cantar algo yo en esta vista que no es tan bruta como nosotros pensábamos porque yo pensé que iba a abrir todo el portón pero abrió sólo la puerta y la lluvia la lluvia de aquí no es igual que la de el salvador y la otra que si falta así la brie falta hey tengan cuidado que aquí van a caer patas arriba vamos a ver qué trajeron estos bichos pero peren qué le trajiste a esta bicha algo que le gusta algo que le encanta que los viajes no puede hacer falta para ella si algo que le encanta y extraña en la sede también algo que le encanta y extraña en la sede adivinemos que será que crees que que le gusta algo que le encanta ahorita no va a ver ahorita tranquila algo que le guste que le encante a jugar digo yo no ya se fue no lo alcanzamos mira algo que le guste el encante aparte de no aparte vamos a hacer una sorpresa pero va a hacer para el siguiente vídeo Ahorita vamos a ver qué crees que le traen a estos bichos. Un B8, porque no se ha estado tomando bastante B8. A mí lo que me encanta es un Stitch. ¿También? ¡Un Stitch! ¡A la tibia, a la tibia! Un Stitch. Un poco loco. No, no, no. Un poco loco. No, te traen, yo ya sé que te traen. Un Stitch. Un Stitch. ¡Ay, un Stitch! ¡Ay! Pero en traje de baño. ¿Ah? Claro, como un hawaiano. Un hawaiano. Ajá. Ah, de verdad. ¿Sabes cómo bailan los hawaianos? No. Así, ¿verdad? No. Así, así, así. Dale, dale. Es que aquí está listo, por eso... Ya, ya queda uno... Es bicho. Mira y le abrí. Eso le iba pronto. A pesar que anda un poco mal, va. Ah, no. Pero yo creo que esa bicha no anda mal de nada. Yo ya capté que es lo que es. Porque... No. Anda diarrea. Porque ya la vi salir como cuatro veces del baño yo. No. 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 No.